Este lamentable hecho se registró durante cuatro años. Una menor fue víctima de violación. El agresor, su padrastro, con quien actualmente tiene dos hijos. Es una menor de 17 años actualmente, con 12 hijos ya por medio. Uno de menor de cuatro años y otro de nueve meses aproximadamente. Quien habría ya concebido, estando en primera instancia con la madre cuando tenía 13 años, ha sido embarazada por el padrastro. Pero usted se preguntará, ¿qué pasó con la mamá del menor? ¿Por qué no hizo nada? Esta dejó a su hija con su agresor, quien continuó vejándola. La madre tenía conocimiento y posteriormente ha nacido otro bebé. Y es de esa manera que ya han hecho la denuncia correspondiente y hemos actuado para poderlo detener a este individuo en Ciudad del Alto. El mismo ya se encuentra en calidad de aprendido. Según la madre, su hija pudo haber provocado a su padrastro. En primera instancia vivían con la madre hasta que la madre se entera que está embarazada la hija. Y de acuerdo a lo que hemos tenido en la primera entrevista con el sindicado de que se entera a los cinco meses y una vez que se ha enterado ya ha dejado el lugar de ir a estar con ellos y posteriormente ya se entera también que ha tenido otro. Y es de esa manera que se ha activado para poder detenerla como cómplice a la misma. Actualmente el acusado y la madre se encuentran aprendidos a la espera de ser cautelados.